El Fiscal Federico Delgado Nuestro, Patricio Madini El Fiscal Federico Del Chaco Estábamos hablando un poco de justicia con Patricio Y hablábamos un poco del tema de espionaje Y hay algo que no me quedó claro La justicia, ¿puede usar espías en una investigación? Ahora no Hasta desde que asumió Cristina Camaña no Porque, si tengo un segundito, mirá te lo cuento No, había toda una historia ahí Que era una cosa que parecía formal Que parecía invisible, que parecía tonta Pero que era la madre de todos los problemas Para mí era el principio Que era que había en la ley orgánica de la AFI Que se modificó en el año 2001 Justamente por los sobornos en el Senado Porque se había usado ese dinero para pagar la coima Decía Se decía cuáles eran las cosas que la AFI tenía que hacer, ¿no? Y entre ellas había un pequeño artículo Que decía que tenía prohibido trabajar En investigaciones criminales O vinculadas a cosas que pasan en la sociedad Salvo que un juez la convoque Entonces eso era la puerta de entrada De los servicios a la justicia Y tenía otro problema adicional Que la lógica de los servicios de inteligencia Es una lógica del secreto Una lógica de trabajar al margen de la ley O en contra de la ley Y cuando los jueces los convocaban Claro, era como llamar a un carpintero Para que trabaje de panadero Porque los jueces trabajan con la ley Y las fuerzas de seguridad Que auxilen los jueces Trabajan con la ley Y las policías Entonces había un problema de entrada A los servicios se les pedía que trabajen De algo que no podían hacer Ni siquiera si querían Eso ahora no se puede hacer más Ningún juez, ningún fiscal Porque el que sea Camaño Lo prohibió Puede auxiliar a un juez O a un fiscal En una investigación criminal O sea que ahora está prohibido Para que quede claro Ahora Está prohibido No hay manera De la experiencia de inteligencia En la justicia Exactamente No hay manera No hay manera legal de hacerlo ¿Qué significa que haya renunciado Un juez en Comodoro Pi? Federico ¿Cómo conocés bien la justicia? Mira, a mí me parece que Si fuese un problema De personas El tema de la justicia Sería fantástico Porque echamos a los que están Ponemos a los nuevos Y se acabó Pero a mí me parece que El problema de la justicia Es que la justicia Y cuando la justicia No hablo solamente Justos y fiscales Hablo de todo El ecosistema judicial El ecosistema judicial Que tiene relaciones Con la corporación política La corporación económica Con los abogados Ahí me parece Que hay una cosa Que es más sistémica Y que no tiene que ver Directamente con las personas Sino que hay Un sistema judicial Que es bastante injusto Con la sociedad en su conjunto Que no cumple las expectativas De la sociedad Que está por momentos Muy alejado de la constitución Pero que en tanto sistema Es, digamos así Remunerativo Para algunos sectores sociales Entonces Aunque hay buenos jueces Buenos fiscales Y aunque reemplacemos Algunas personas Nunca vamos Me parece A solucionar El problema de fondo El problema de fondo Es repensar El sistema judicial Y para repensar El sistema judicial Hay que cambiar Algunos jueces Hay que cambiar Algunos fiscales Pero también Hay que hacer Otro tipo de reformas Me parece Y hay que tener también Acuerdos De naturaleza ética Y moral Entre los dirigentes políticos Para que Porque algunas cosas No las puede hacer La ley milagrosamente Las tienen que hacer Las personas Me parece que es más complejo Que la renuncia De un juez Difícil lo tuyo Federico Porque le pediste Ética y moral A la política Venía muy complicado No, claro Pero esto es como La historia De los servicios De las Intercepciones O los pinchazos De teléfonos Ilegales O la inteligencia Ilegal Nosotros podemos tener Un montón de jueces Y de fiscales Los mejores del mundo Podemos traer Y que se investiguen Sancionen a los responsables Castiguen A que tienen que castigar Pero también El tema es Cómo hacer Para que eso No ocurra más Y para que eso No ocurra más Aunque tengamos Las leyes Que lo prohíben Hacen falta Que las personas Que tienen la posibilidad De utilizar Esas agencias Del Estado No las usen más Para cometer Ilegalidades Entonces eso Me parece que La única salida Para eso Es como Así alguna vez Como alguna vez La dirigencia Política argentina Llegó a un acuerdo De no tocar más La puerta De los cuarteles O de subordinar A los militares A la lógica De la constitución Con los servicios De inteligencia Y como con tantas Otras cosas Hace falta lo mismo En tanto no haya Acuerdos de naturaleza Moral O ética Entre los actores Que pueden Tener la posibilidad De usar las agencias De inteligencia Estamos condenados A que se repita Se repitan hechos Que además Se vienen renovando Al menos Desde el año 83 Cuando Bugliel Minetti Que había sido Un represor Automotor De Sorletti Aparecía custodiando El presidente Alfonsín Que inauguraba La flamante democracia Veamos Hasta que La cuestión De los servicios Requiere Además de reformas legales Profundas Reformas morales De quienes Tiendan Poder usarlos Si no Estamos condenados A que Incluso De cada vez Sea peor Porque es lo que Viene pasando Históricamente Entonces Ahí hay Una cuestión Para pensar Que excede La dimensión Legal La cuestión De la De la legalidad De la justicia Integra El problema Pero me parece Que no se agota Ahí ¿Tenés una opinión Sobre La ley O la posible Ley de reforma De la justicia? Es que sí Estoy Digamos Estoy de acuerdo Como cualquier Argentino De bien Con el Con el Diagnóstico El diagnóstico Tomo por diagnóstico Los discursos Que hizo el presidente Ante el congreso El 10 de diciembre Y el 1 de marzo Ahí no hay Me parece que Ningún argentino De bien Puede estar En desacuerdo Ni siquiera Una coma Con lo que dijo Porque básicamente Es volver a la constitución Este No es Es una especie Que es lo más sano Ahora no conocemos Aún Los proyectos de reforma Tenemos que ver Cómo Ese Cómo Ese diagnóstico Se transforma En un proyecto de ley Todavía no Los conocemos Según los diarios Está por 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 salir Eso Pero bueno Hasta que no No lo veamos Concretamente Federico Te lo pregunto Me lo contestaré Si podés Y si no te comprometo Me dices Es volver a la constitución ¿A dónde nos hemos ido Si tenemos que volver a la constitución? Y nos hemos ido lejos A mí me parece que Un sector de la justicia Primero la justicia En su conjunto Está muy lejos De lo que la constitución Le pide La constitución Le pide Que de manera Proba Autónoma Y eficaz Resuelva Los conflictos sociales O sea Todos los juicios Todos los juicios Los laborales Los civiles Los comerciales Todos En un tiempo Razonable Y le pide Que las sentencias Sean aceptadas Por el que gana Y el que pierde Eso es lo que pide La constitución Basta Hablar con cualquier amigo Familiar Lo que fuere Y sabemos Que un juicio laboral Dura 10 años Un accidente de tránsito Dura 15 Y En general A mí me duele Decirlo Pero las sentencias De la justicia Están sospechadas Justamente a veces Injustamente en otras Pero lo que importa Es que están sospechadas La gente no le cree Entonces ya Ahí tenemos Un problema grande Estamos muy lejos En la constitución Ahora para volver A la constitución Hay que empezar Cuando uno construye Una casa Por el principio Por los cimientos Entonces me parece Que un poco Lo que dice el presidente En esos dos discursos Si uno los lee Con tranquilidad Está básicamente Haciendo un diagnóstico Que eso Debería Por lo menos Deberíamos ponernos Colorados como ciudadanos ¿Cómo llegamos a eso? Y a partir de ahí Hay múltiples problemas No es por ser Autoreferencial Cosa que detesto Pero yo En mi último libro En República de la impunidad Me ocupo específicamente De cómo la justicia Se transformó O un sector De la justicia Muchas veces En vez de resolver Los casos Lo que hace Es consagrar la impunidad Estamos jodidos Ahí me parece Porque aparte Eso no solo afecta Al empresario O al político O al opositor O al oficialista Eso jode Hasta el laburante Que lo echaron injustamente Y no puede coger Su indemnización Eso jode Al tipo que quiere Un plan social Y por ahí Algún pícaro Que le quiere sacar Alguna tajada En el medio Que no No nos queda lugar Donde ir A buscar protección Cuando alguien Arbitariamente Quiere hacer un daño Entonces Es una cuestión Jorobada Nos hemos acostumbrado Lamentablemente Con vivir con eso Pero es una cuestión Jorobada Esto sale por Radio Rebelde Para todo Capital y Gran Buenos Aires Estamos Al aire de las 740 Pero yo estoy en el chaco ¿Dónde consigo el libro? Repetime el nombre Y decime dónde lo consigo Porque no sabía El libro tiene Tiene Digamos Un mes más o menos Se llama República de la impunidad Lo editó Ariel Que es un Es un sello De Grupo Planeta Está en Está en las librerías Está en todos lados Repetime el nombre Para que la gente No se lo agrade Porque tenemos que hacerle La publicidad Como corresponde Bueno, gracias Se llama República de la impunidad Yo lo que trato de hacer ahí Es básicamente Sacarme a pie Es Ver Cómo se construyó Socialmente la impunidad Porque no es algo Que hay del cielo Es que un día Hay una tormenta Y se llueve impunidad Y en la Argentina Los que cometen delitos No los van a agarpar O los agarpan Solo los más pobres Eso No fue una obra De la naturaleza Eso lo hicimos Entre todos los ciudadanos Obviamente con Con responsabilidades Diferentes Pero lo hicimos Entre todos nosotros Y después Bueno, me concentro Obviamente Después en el rol Que cumple la justicia La justicia Con los medios de comunicación La justicia Con los abogados La justicia Con los grupos económicos La justicia Con la política Hay un problema grande Me parece Porque nada Ninguna sociedad Puede vivir Organizada De acuerdo con la ley Bajo la democracia Como aspiramos nosotros Si no tenemos Un conjunto de personas Que son los jueces Y cistales Que definan Qué es lo que está prohibido Y qué es lo que está permitido Digamos, no podemos Vivir sin eso Ninguna sociedad Puede vivir sin eso Porque aparte Es parte Digamos, la democracia Nunca puede funcionar Sin ese dispositivo Y a mí me parece Que nos hemos acostumbrado A tolerar Que eso funcione Muy mal O que a veces Sea cruelmente injusto Y eso es un problema O que a veces No funcione también O que no funcione Directamente Y entonces Uno empieza a pensar Bueno Hay muchas Ahora Mucha gente Se da cuenta Que casi La mitad De nuestros compatriotas Está bajo la línea De pobreza Ok Hay problemas estructurales Pero la impunidad Tiene mucho que ver Con eso Porque hubo mucho Impuesto que no se pagó Hubo mucho dinero Que se fugó Y ese dinero Podría haber ido a hospitales A colegios A salarios de maestros En fin Y quizá Quizá Si quien cometió delitos Hubiese pagado Los delitos Algo o parte De ese dinero No se hubiese escapado O sea que me parece Que la impunidad Tiene que ver Con muchas partes De nuestra vida El gatillo fácil La inseguridad Ahí se mezclan Un montón de cosas Y a veces Las percibimos Como lejanas Porque Obviamente La gente Tiene otras claridades Y que son lógicas Pero me parece Que la cuestión Institucional Es tan Tan importante Como la economía Porque ninguna economía También puede funcionar Sin reglas claras Y las reglas claras Son las reglas de la ley Y la ley Las aplica El Estado Y el espacio Del Estado Que aplica La ley Es el sistema judicial Entonces me parece Que es muy importante Recomponer eso Es muy importante Te pregunto Como un suspiro Ignorante Que soy Los responsables políticos De esa fobia De que la plata Se salga de otro lado ¿No deberían tener Algún tipo de Que dar algún tipo De respuesta Entre la justicia Digo Sí, mirá Nosotros hemos Planteado Obvio la autorreferencia Pero durante mucho tiempo Hemos pedido Hay una oficina Que son los abogados Del Estado Que es la Procuración General La Procuración Del Tesoro Son abogados Que deciden Los intereses del Estado Muchas veces Les pedimos Que por ejemplo Revisen La responsabilidad No penal Sino La responsabilidad Civil Para que paguen De su bolsillo Eventualmente De los funcionarios Que responsablemente Tomaron deuda externa Que después Tienen que pagar Todos los argentinos Porque a veces No hace falta Para violar la ley Cometer un delito A veces uno puede ser Descrolijo Puede ser descuidado Puede que no le importe Y todas esas cosas Tienen consecuencias Para la ley Pero lo que pasa Es que también Hay que Es una lucha Aplicar la ley Hay que plantearlo Hay que seguir los juicios Hay un montón De cosas Que se pueden hacer Y que Yo insisto con esto Nos hemos acostumbrado A que no se hagan Repetime El nombre del libro Describirme la tapa Y decime Donde lo consigo República de la impunidad Está en toda la librería Lo pueden comprar Por internet También Lo editó Ariel Y la tapa Tiene mi nombre Bien grande Así que Es fácil De Visualizar Si lo compro Y te lo llevo Post pandemia ¿Me lo firmas? Obviamente Será un gusto Será un gusto Porque Tengo muchas ganas De leerle Tengo muchas ganas De conversar Como personalmente Y agradecerte Lo gentil que se hace Cuando quieran Cuando quieran Me pueden llamar Cerrá como vos quieran En el aire tuyo Cerrá como se te ocurra No Bien No La verdad Te agradezco el espacio Porque es muy importante Me parece Discutir estas cosas Y las personas Que tengan posibilidad De hablar Algunos Porque somos funcionarios Y ustedes Porque tienen La maravillosa posibilidad De comunicar cosas Me parece muy importante Que Durante un tiempo A los oyentes Paren de hablar Por ahí De la cosa Que es más urgente Y Hablemos de cosas Que por ahí No tienen tanto rating Pero que en definitiva Son las que nos pueden Mejorar la vida Y me parece Que trabajar Por las instituciones Es trabajar Por los derechos Y los derechos Son los que hacen Que vivamos un poco mejor Para que los derechos Dejen de ser Algunas cosas Que están Colocadas En la constitución Y de verdad Los podamos disfrutar En nuestra vida real Que es lo que importa Aquí y ahora Y para eso Hay que hacer Una muy fuerte Labor de docencia Y espacios como estos Son muy importantes Para eso Te agradezco muchísimo Cuando quieras tener lugar El tiempo que se te ocurra Esta es tu casa Así te lo digo Abiertamente Te lo digo Públicamente Te lo digo Es más Cuando tengas tiempo libre Armemos una columna Para que la formalicemos Si te nega más Bueno Bueno Muchísimas gracias De verdad Les agradezco mucho Abrazo Abrazo grande Un placer tenerte Un abrazo Y de verdad Gracias por estar Besos grandes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video